Breves estatales El Servicio de Administración Tributaria SAT embargó el campus principal de la Universidad de las Américas UDLA en San Andrés Cholula, Puebla, como consecuencia de una deuda fiscal de la Fundación Mary Street por 45.2 millones de pesos correspondiente al ejercicio fiscal 2012. El inmueble de 657.881 m2 fue embargado para garantizar el crédito fiscal derivado a omisiones en pagos de impuestos federales que fue fincado por el SAT desde junio de 2014. El Servicio Sismológico Nacional informó en su cuenta de Twitter que al menos antes del mediodía ya se habían registrado nueve sismos, más en el estado de Veracruz, cinco de ellos con epicentro en Cardel y tres más en el norte, noroeste y Mizantla. En Oaxaca, decapitado y con el tiro de gracia fue ejecutado el hijo del dirigente social Cecilio Betanzos, presuntamente por un ajuste de cuentas entre grupos del crimen organizado, informó el fiscal Héctor Joaquín Carrillo. Y finalmente, en Villahermosa, Tabasco, fue asesinado el ex subprocurador del estado, Alex Álvarez Gutiérrez. De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, dos hombres le dispararon cuando entraba a una vivienda en la calle Ernestina Montes de la colonia Nueva Pensiones. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz.